... Posible cierre en California por la emergencia del Estado en materia de electricidad llega a su máximo nivel. El problema de la electricidad producido por la sequía gigantesca en California. Se confirma que Rusia compra armas a Norcorea. No las tiene suficientes para la guerra en Ucrania. Rusia con la guerra en Ucrania. Le faltan maquinarias, le faltan equipos, le faltan armas, le falta todo a Rusia. Reunión de Putin y Xi Jinping. Los primeros en Rusia y en la China. Es la primera reunión de ellos desde el inicio de la invasión a Ucrania. Día de la independencia de Brasil en clima electoral. Sospechoso y novia y su novia del ataque a Cristina Fernández de Kirchner se niegan a declarar. Un tiburón mata en Bahamas a pasajera de crucero. Residentes del Centro Histórico de Cartagena piden seguridad y menos ruido. Se dirigen a las autoridades con esa doble súplica. Las mayores lluvias en 90 años en Ciudad de la India. Más arriba hablábamos de la sequía en California. Pues las inundaciones en la India son pavorosas las mayores en 90 años. Hallazgo en tumba de 3.000 años en el Perú. Un hallazgo que tiene a los antropólogos, a los estudiosos, dedicados a mirar lo que pasó hace 3.000 años. Parece la tumba de un sumo sacerdote. Proceso contra la cuñada de Castillo en el Perú. Se enfrentan los que la promueven, los que están de acuerdo con ese proceso, y los simpatizantes de Castillo, comprados con el dinero del gobierno peruano. Reunión del G7. Busca limitar petróleo ruso. Reacción. Putin dice que no es posible crear esa barrera contra el petróleo ruso. Después de años, queridos amigos, triunfó un ciclista colombiano en la Vuelta a España. Rigoberto Urán ganó la etapa de ayer. No todo pueden ser malas noticias. El Partido Conservador se alista con Petro. El partido de Caro y Ospina con un presidente comunista. Era lo que quedaba por ver. Bloqueo en el Guavio. Se podrían quedar sin luz dos millones de hogares. Si esto persiste, ¿por qué es el bloqueo en la planta del Guavio? Los cuerpos desmembrados en Bogotá son 23 este año. Los cuerpos desmembrados en la ciudad más pacífica de Colombia, según la alcaldesa. Dice Roy Barreras, Petro no puede hacer el cambio solo. Hay que darle tiempo. También se está publicando una diatriba suya, feroz, contra una reforma tributaria anterior que grababa las pensiones. El mismo que ahora quiere grabar las pensiones. Vea, pues, cómo la política es dinámica. En Medellín hubo una balacera y una persecución en el ataque a una familia. Acturado. La tarifa de luz decrecerá paulatinamente, dice Petro. En la costa caribe dicen que tienen que escoger entre comer o pagar la tarifa de la luz. A esos precios está. El coronel Núñez, acusado de la masacre en Chocho, dice su abogado, se entregará esta semana. Panini creó un monstruo, las figuritas del Mundial. Las figuritas del Mundial están causando un verdadero furor entre la gente joven y entre los niños particularmente. Murió una profesora de deportes atacada frente a sus alumnos en el valle. La atacaron frente a sus alumnos. Quedó herida, pero ha fallecido.